¡Vamos! 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 ¡L.P.F.! Buenas tardes, Pedro. L.P.F., hoy se completó la cuarta fecha. En el Alberto Irigoyen, el local, Defensores del Este empató 1 a 1 con Progreso de JJ Paso. Un justo empate. El gol de Progreso Jorge Ramos. El empate local conseguido por Alain Meschini. Ambos en el primer tiempo. Árbitro de Trenquelauken, Mario García. Ferretería Julián. Accesorios de agua, gas y cloacas. Todo en ferretería. Excelente atención. Horario corrido de 8 a 20 horas. Ferretería Julián en Landa y Gutiérrez. Teléfono 02396 40 89 40 y 44 51 81. Resultados generales. Zona A, ayer Boca y San Martín 0 a 0. Hoy, unión de visitantes venció a Maderense 3 a 0. Libre quedó Huracán. Tabla de posiciones. Progreso 6 puntos. Maderense y Boca Junior con 5 puntos. Defensores, Huracán y San Martín 4. Cierra la tabla de posiciones. Unión de Curarú con 3 puntos. Pasamos a la Zona B. Resultados. Ayer, Atlético de Morescazón le ganó a Calaveras 2 a 0. Estudiante y cadete hoy 0 a 0. Independiente de Morescazón y Fútbol Club 1 a 1. Deportivo le ganó a Juventud Unida 1 a 0. Tabla de posiciones de la Zona B. Atlético de Morescazón 10. Estudiante y Fútbol Club 8. Deportivo 7. Independiente de Morescazón 5. Calaveras y Cadete 2 puntos. Cierra las posiciones Juventud Unida con 0 puntos. Manuelita Limpieza. Amplia variedad de productos de limpieza y perfumería. En Pío 11355. Teléfono 239-654-9145. Manuelita Limpieza. J.A. Comunicaciones. De Rocío Urbina. En Alem 540. Puedes llamarnos al 239-642-015. Venta de celulares liberados, todos los accesorios y reparaciones, cobro de impuestos y servicios. Excelente atención. Estamos en la cancha de defensores, donde defensores del Este y Progreso empataron uno a uno. Estamos con el autor del gol, Jorge Ramos, el primer gol de Progreso. Un concepto para rumores de pebojo. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, nada. Intentamos en el primer tiempo. Nos encontramos con un equipo muy duro. Sabíamos lo que veníamos. Pero bueno, en el segundo tiempo creo que tuvimos la posibilidad en pelota perada. Si bien íbamos patando, no encontramos la vuelta. Y creo que también el réfer influyó un poco ahí en dos actuaciones que fueron claras de penal. Y bueno, no las cobró. Pero bueno, nada. Bueno, de visita a un empate es importante. Se llevaron un punto, una cancha muy difícil, donde defensores del Este, que es el más campeón, y el último campeón se hace muy fuerte aquí. Bueno, te agradecemos el concepto para la rumora de pebojo. Muchas gracias y suerte. Bueno, muchísimas gracias. 2-3-9-6-47-30-06 Celular 2-3-9-6-61-11-50 Frutas y verduras Los Chicos Trabajamos con todos los medios de pago, incluyendo cuenta DNI Envíos a domicilio, sin cargo Frutas y verduras Los Chicos Calidad en frutas y excelente atención Llámanos a los teléfonos 40-79-57 y 61-51-74 Joyería y relojería Alegrini Enalem 540 Teléfono 2-3-9-6-47-53-33 Joyería y relojería Alegrini Panadería La Esperanza de Javier Sauco En Pío 11-730 Famosa por sus palmeritas, facturas, mazapán, tortas de cumpleaños Hacé tu pedido al 2396-4012-42 Y 1562-5984 Carnicería Michelli La mejor calidad en carnes Buenos precios y mejor atención Todos los medios de cobros En Encina y Rafael Hernández Carnicería Michelli La mejor calidad en carnes Farmacia Álvarez Pehuajó Farmacia, Medicina y Salud En Alfonsín 475 Hacé tu pedido al 2396-47-21-84 O al 50-21-84 Pinturería Gama Representante oficial Ter Suave en Pehuajó Elegí pintar Elegí Ter Suave En Pinturería Gama Te preparamos el color que quieras Trabajamos con las mejores marcas Pinturería Gama Goyena 74 Frente al anfiteatro del parque Comunicate con nosotros al 47-93-89 Pinturería Gama Música 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 Gracias por ver el video.